Si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo aprovecharías estas últimas horas? Espero tus comentarios, déjalos por acá, me encantará leerlos. Este es Diario de un Adorador y soy Julio Calo desde Guatemala saludándote y trayéndote estas reflexiones, esperando que sean de bendición y te desafíen a estar más cerca del Señor. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 28 y 29. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David y Saúl fue siempre enemigo de David. Hay un famoso dicho popular, cuando te termines a realizar tus sueños, muchos te dirán que no puedes hacerlo. Cuando vean que no pueden detenerte, querrán decirte cómo hacer las cosas. Y cuando vean que el éxito es inevitable, te dirán que siempre creyeron en ti. Recuerda, la clave del éxito se encuentra en Dios. Eso fue lo que descubrimos ayer. Pero resulta que cuando las cosas empiezan a salir bien, no todas las personas se alegran. Empiezan a existir envidias, celos, chismes y algunas otras situaciones que buscan desviarnos. Tengamos los pies en la tierra. Si alcanzamos el éxito, es gracias a nuestro Padre. Gracias solamente al Señor. Y ojo, tendremos el favor de muchas personas y también algunos otros se levantarán en desacuerdo. Pero no debemos temer. Si Dios nos ha llevado al éxito, también nos protegerá. No habrá enemigo que pueda hacernos frente, porque Él respalda la obra de nuestras manos si somos obedientes. Así que recuerda, si eres obediente, no temas. Dios se encargará de protegerte. Qué maravilloso, es una promesa bíblica. La obediencia trae sus bendiciones, pero la desobediencia también trae sus consecuencias. Así que, ojalá hoy tú decidas buscar la obediencia entendiendo que el mejor negocio, si podemos llamarlo de una forma, el mejor negocio de tu vida es obedecer al Señor. Porque garantizas que Él estará contigo en todo momento. Ese es el reto para los adoradores en esta mañana. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.